Nuestras vidas no se definen por una acción cualquiera. Son la suma de nuestras decisiones. Todo lo que ha sido, todo lo que ha hecho, le ha llevado hasta aquí. Cuando la seguridad es una prioridad absoluta, cuando las circunstancias parecen imposibles, la misión recae sobre él. Si decide aceptarla. Por cada vida que has intentado salvar, te has jugado millones de ellas. Y ahora el destino de todos los seres vivos de la Tierra es responsabilidad tuya. Ese es el patrón, ¿no? Se niega a sacrificar a los que tiene más cerca. Siempre hemos estado en el lado bueno, hermano. No me arrepiento de nada. Y tú no deberías. Debes confiar en mí. Una última vez.